bruta vez y imagínate que ni siquiera gracia le dista a julio y no me digas que lo volviste a perder otra vez ni porque julio te dijo de dónde se te había caído y no creía que se te había caído de ahí cuando uno a pesar de que a uno le hacen al uno y ahí fue la hueva eso ya va para ustedes más pero esa fue esa fue más indirecta que saber que para usted definitivamente 100% para la hueva entonces estamos aquí pero en agua salada en agua salada y tenemos que ir a eso y en la dulce preguntemos por un río superficial pues vamos aquí caminar por los bosques por los caminos tengo mi cosa de coco y mi teléfono aquí si no me crees camarón la risa no está ganando no es el que es el que es el que yo tenía en tu en tu cosa de decir que de lleno de te caiga aquí estamos existantes ya va no sé hay que buscar hay que seguir caminando caleta rata ruta playa bathroom a ver a pobre la aparición mira tortuga son marinas marina 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 y es pero otra clase así crece el más una vez una vez entendió una vez a y aquí venía a parar las bulbes donde yo que yo creo que toda esta superficie era digo yo para como era o sea llegada si era pues que hay como sólo encerraron ellos y como el nivel del agua fue bajando que quedó todo esto y para que le provecho y era el antortugana canadá y ve es que esto no fuimos de las tortugas como venimos viendo aquí acaba el punto azul y aquí será que nadie se cae yo dije que un niño fácil se cae aquí y tortugona my god hola qué bonito las que julio va a matar a la playa mire mira ya está gran montón de aquella semana pareando pero yo ganan encima yo creo que hay más todavía fue la qué bonito y en salvador cómo se va a ver algo de esto gorda hasta los huevos que la lujo y para los pecados comiendo traté yo palabra que la pesan más que uno ya existen en el momento de mí me han dejado la gladi bien alivianada de estar alianadas estas tortugas en estas viejas ya a pesar vieja ya está por tu bonas y esta vez como la que como le llaman a las que son bien grandes hay una vez a esa que dicen las tortugas grandes que salen una vez al año que dice las que salen una vez al año quiero ver todas va pero las que salen más grandes hay un nombre diferente pues si que son más grandes que son grandes no me acuerdo como que se llama pone grande pues pone está chido está bonito así como esas que parece que esas son las que ya están como en peligro de extinción salen a respirar también es que no tienen patas digo si no tienen patas tienen aletas habrá más allá vamos a dar la vuelta eso es tu teléfono y no dijiste que nada pues ustedes me lo escondieron más que la mona le voy a llevar y lo encontró ahí por si toca meterse aquí creo que es obligatorio el chaleco por lo que vemos todos andan con un chaleco para darle uso a esto no sé dónde están las cámaras ahí está arriba ah acá va a llegar con las tortugas otra, otra, otra ahorita que están las tortugas pero ya hay chance que salgan ya salimos con las tortugas es mucho caminar y caminar aquí sí, no es por nada pero siento que ese viaje ha sido bueno pero entre lo mismo como que hemos o sea, como le digo que ha sido bueno pero hemos andado caminando sudando así como que como o sea que al final al final imagínense que decíamos que íbamos a comer tomo tunco va y al final mire rapidito me llené no, no fue eso si eso fue probadita no más y esa es la chiva pero les quiero decir que con lo que come uno acá rápido lo baja con estas caminadas que da esa chiva ajá las son las babies tortuga blanco a verde está bonita blanca si, mira como que está mudando algo así una de estas hay que ir a tirar la presa ah, no no se sale sino que no aguanta así como ahí hay muchos mamá mamá ¿qué comen estos pescados? quizás pescados comen mire bueno, que aquí le dan de la comida pero no pueden o sea, no pueden pasar si no caben huele qué chivo esa tortuga es un nadar bien original mire ese como nada rápido ahí va volando ella mire, rápido y hay tortugas que nadan de un país a otro veloces así pasa pero no aquí va a vender la mamá pero no se pasa ahí qué bonito pasa debajo y arriba y va a salir al otro lado otra blanca dejo lo que una había visto ¿por qué esas son las hembras? no, debe ser otra especie ¿pero no ponen algo en las patas? marcas también ah, sí, ahí anda en el sello el anillo el anillo el sello pobrecita pobrecita, ¿por qué? ¿por qué le ponen esa cosa? la identificación es como una que le pone marito es como la ID ajá casi así una identificación o cuando le ponen a los inmigrantes no sé cómo se llama como un tipo de buenos días como una marca para que no se pierda ¿cómo se llama el que le ponen en el pie? ah, grillete ¿cómo? grillete digamos, digamos ¿y ese para qué sirve? para 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 controlar a alguien donde está localizado y todo es tan bonita esta tortuga ¿será que todas las mismas? no, esta otra especie también es más pequeña allá sabe tortuga blanca o verde green o white todo ah, dice allá mire, pronto regresaremos al mar por eso preferimos evitar acostumbrarnos a ti en otras palabras no, darle comida ni darle nada nada plástico nada no, no 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 cuarenciarlas pues ¿y será que aquellas también las van a poner al mar? las grandes no creo porque están grandes no, las otras sí esas sí pero están en un estanquito también o tal vez esas o tal vez ah, bueno que no van no creo yo porque algunos animales o sea que aquí al final al final también tienen este equipo de conservación animal de la fauna de la de la vida animal marítima los cuidan y dan comida los crecen y los liberan pero fíjate por un lado está bueno que ya las echen así de grande porque aquí ya sí, ya pueden un poquito más de sobrevivir por eso es que las crían ellos y hasta que puedan defenderse un poco pero yo digo que pero eso no son reales así, así es como nacen así es como nacen como 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 los que van a sacar con la garza y todos los que van allá a sacar entonces empiezan a quebrar por ahí empiezan a emergir en la arena mire cabalito lo han hecho ve empiezan a emergir y luego salen hacia el mar y llegan hasta el mar ya ven no, no no destruya esto papá oye no está bonito como hacen todo ahí representan todo mire estas que bonitas las aletas también es la misma hola es diferente es muy bonita es el patito feo salen a respirar no 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 les toque el agua tampoco es malo dicen que es malo porque van a ser libradas y se van a acostumbrar a la gente humana es malo tocarla es acostumbrarse a los humanos porque después cuando ven cuando están libradas y vean un humano ellos van a buscar al humano pensando que le van a comer y el humano la van a matar nos botaron basura en la playa porque también las tortugas se le ponen también las tortugas terminan muriendo hay barcos que encuentran con las tortugas allí llenas de plaza ajá las pajillas dicen que le incrustan en la fosa nasal y ahí mueren ajá por eso muchas personas por eso que las pajillas o el popote ya no ya no están dando pasilla en muchos lugares una imagen que se están impactando en las redes sociales era un caballito de mar que estaba con una mascarilla ajá ajá que bonito estos ríos vaya que agua dulce vaya aquí creo que llegamos a la pecera otra vez no si seguimos aquí si no queda apostar no aquí llegamos al acuario hija este es otro que huele a ropa no me va llegamos a una tienda si pero al final de aquí te aseguro que llega oh my god que oso ya no me entusiasmo porque ya tengo la fe ay cierto vamos a salir aquí al acuario al pesuario al acuario miren para allá dice acuario miren tiburones delfines y aquí tortugas y ruta a playa miren ve que les dice verdad al acuario entonces llegamos a un momento que prácticamente nos faltó ir a los caballos pero eso vamos a ir más tarde cuando sea el espectáculo a las 7 de la noche y es cierto y qué hora son ahorita son las las 3 las 4 a las 7 el último a las 7 a las 9 es que largo sentí este día ahora larguísima como venimos bien temprano porque yo venía con unas expectativas muy altas de este lugar de que iba a ser más de aventuras yo pensé que ni iba a sentir el día ahora y yo a esta hueva le dije hueva le hasta nos vamos a tener tirolesa le dije a la hora a decirme cosas estaba ahí yo por la imagen que había visto aquel día en que usted estaba en la cocina había una cartita así que decía el nombre de aquí iba y vi que había personas así que estaban teniendo como de las tirolesa pero es quizás explore ese donde están las tirolesas y es que en verdad la cosa fue que nos pasó como en Cozumelva teníamos expectativas altas esto queda de experiencia para mejor ver videos más y tal vez de los lugares y ver si es lo que uno quiere o lo que no quiere y ahora está bien al final como digo quería venir a Xcaret es un lugar más conocido y poder decir ya fui a Xcaret a Xcaret a la ruina a los cenotes a Islas Mujeres a Cozumel prácticamente hemos hecho todita solo nos queda una para la siguiente excusa para regresar a Cancún explore es la única excusa que nos queda de ahí no no ajá ir a buscar más cenotes o sea un día de búsqueda un día o dos días de búsqueda de cenotes diferentes porque todos todos son este todos tienen atracciones diferentes y están más lejos también allá por Valladolid allá por Yucatán hay más también no otros regresos que llegamos a Cancún tenemos una excusa para venir a explorar más todavía los hizo falta cenotes hay miles de cenotes aquí la mayoría han de estar la mayoría han de estar para 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 uso de público para balneario no porque los que son de afuera no son tan caros no cuando fuimos que pedimos 200 2 mil pesos de comida pues ahí nos dieron la entrada y nos dieron comida por la misma entrada son lugares que no están afamados ajá son más privados digamos de personas individuales que los abren para público son más bonitos sí así así es de que bueno ahorita hay que echarnos un sueño por aquí y seguimos ya va a llover también sí también ya ajá ajá ajá